Hola, soy Luz Mireya Martínez de Viña del Mar Chile. Una vez más quiero invitarte a cuidar el planeta, a reciclar, crear conciencia ecológica. La idea de mi canal, si es primera vez que llegas acá y no me conoces, quiero contarte de que yo doy algunas ideas para reutilizar las cosas que nosotros normalmente tiramos a la basura. También quiero llenarte de entusiasmo, de alegría, de ganas de vivir, como esa gana de vivir que tienes ayer. La vida no siempre es linda ni color de rosas, como muchos la pintan en Instagram, en Facebook o en YouTube. La vida tiene sus altos y sus bajos, tiene sus momentos también de llanto y de dolor. No crean ustedes que los youtubers estamos siempre sonrientes, no es así. Nosotros aquí siempre mostramos nuestra mejor versión, nuestra mejor cara. Y yo quiero que les digo, tenemos que saber sobreponernos ante las distintas situaciones que a veces pueden ser duras. Y quien mejor prueba es la que me da Javier, que Javier el año pasado estuvo nueve meses hospitalizado. Si ustedes se fijan tiene sus parchecitos aquí en la cara, él es electrodependiente nocturno y le colocamos sus parchecitos para evitar que se le hagan heridas en su carita. Pero sigue lleno de alegría, lleno de entusiasmo y él me contagia a mí con esa alegría, con ese entusiasmo. Y yo a su vez quiero transmitirles a ustedes eso, esa energía, esas ganas de vivir, esas ganas de luchar, esas ganas de salir adelante. A pesar de la situación en la que te encuentres, la vida es linda y tenemos que aprender a tomarla de esa manera a pesar de las adversidades. Ahora, en este video quiero enseñarte a hacer un conjunto. Voy a enseñar a hacer el collar del juego de unos aretes que enseñé en un video anterior. Enseñé a hacer unos aretes en botellas pláticas con burbuja. Y ahora voy a enseñar a hacerle el collar. Te pido que veas el video completo porque aquí te doy dos ideas de collar y te doy dos ideas de aretes. Así que ahora te dejo con la lista de materiales para poder hacer este conjunto de collar y aretes. Y no sé si Javi tiene algo que decir. ¿Sí? ¿Qué tiene que decir mi niño? Hola, soy el Javi. Eso dice él. Para la manualidad de hoy día vamos a ocupar botellas del color que tengamos, pinzas o alicates, tijeras, cadenas. Yo quiero mostrarles que existen distintos estilos de cadenas. Voy a mostrar cerquita, así que ustedes no se compliquen, trabajen con la que encuentren. También los vástagos, argollas, mostacillas o chaquiras que vayan en el tono. Se fijan ahí los ganchitos para unir las cadenas en el color plateado. Y acá tengo en el color dorado, argollas, algunas mostacillas y también los ganchitos para los aros en el tono dorado. Y algo que es súper importante, un cautín. En esto yo les sugiero que por favor inviertan. Lo primero que vamos a hacer es elegir un color de botella y vamos a hacer círculo o la figura que nosotros queramos. Identifiquémonos un poquito con la figura geométrica, podemos usar cualquiera. El triángulo, el cuadrado, el hexágono. Así que ahora yo aquí voy a ir haciendo círculos. Ahora, pueden ustedes tomar una medida, yo los hago a ojo. Pero voy a hacer de distinto tamaño. En dos tamaños diferentes. Ya voy a mostrar acá para que se entienda. Y ahí ya les voy a dar la explicación del por qué van a ir en dos tamaños diferentes. Me dedico a cortar varios círculos. Y vamos cortando de diferentes colores. Voy a aprovechar de responder una pregunta muy frecuente. ¿Con qué borramos nosotros, por ejemplo, las fechas de vencimiento? ¿Con qué retiramos los restos de pegamento? Con diluyente. ¿Ya? Puede ser diluyente, aguarras, tiner. Y así cortamos en diferentes colores. Igual voy a cortar verde y amarilla. Para tener así variedad de collares. Una vez que ya hayamos cortado la figura de los colores deseados o de lo que tengamos. Incluso, miren, yo ahí les muestro que corté en dos tamaños diferentes. ¿Ya? Así que ahora vamos a perforar con el cautín. Ahora, mientras voy perforando, yo les cuento. Parto por la que quiero que sea la parte de arriba. Así. Y vamos haciendo perforaciones de distinta intensidad. Porque así los hoyitos, algunos nos quedan más pequeños, otros más grandes. ¿Ve? Así. Y una pregunta frecuente, yo voy limpiando aquí, puede ser en un papel, en una servilleta, en una tela, y limpiando el cautín. Otra pregunta frecuente que me hacen es cómo yo suavizo los cortes de la botella y que pueden quedar filosos con el mismo cautín. ¿Ya? Con el mismo cautín nosotros le pasamos por alrededor y de esta manera evitamos que la botella quede filosa. ¿Ya? Ahí. Así. Nada más. Pasándole un poquitito el cautín por el contorno, evitamos que la botella quede filosa. Otra pregunta que me hicieron también en sus comentarios, ¿por qué cuando yo quiero perforar el plástico se me arruga y no se me perfora? Y es porque no le han dado suficiente calor al cautín. Es importante que el cautín esté bien caliente antes de comenzar a perforar. Yo también lo enseñé en el video que hice de los aretes. Estos trocitos de plástico que quedan aquí no los saquen inmediatamente porque están calientes y ustedes se van a quemar las manos. Espere a que esto se enfríe. Ahora, hay circulitos que van a ir quedando inmediatamente bien, pero si les queda un pedacito de plástico aquí, no lo retiren inmediatamente. Esperen a que se enfríe y una vez que esté frío, lo saquen. Una vez que ya tengamos perforadas todas nuestras botellas y en los colores que deseemos, e incluso en los tamaños, en diferentes tamaños. Yo les voy a mostrar aquí esta. Y de acuerdo a eso es donde vamos a ir creando y cómo lo vamos a hacer. Yo esto, el azul lo puse encima de la servilleta blanca para que se note mejor. Pero, quiero mostrarles aquí ahora ya en la cadena, cómo podemos ir amarrando con los diferentes argollas. Yo he enseñado otras veces para abrir el elabón, por lo menos. Yo busco dónde está la unión, lo aprieto aquí un poquito, separo la cadena, me quedo con este y aquí le pongo el ganchito. Este es el rojo, entonces lo ponemos acá. Lo voy a hacer para la unión y ahí ya lo cerramos. Cuando son cadenitas cortas, yo por ejemplo aquí voy a hacer un collar corto, hay que colocarle cerrojo. Si no queremos o queremos ahorrarnos el cerrojo, entonces le colocamos la cadenita un poco más larga, de tal manera que pase por la cabeza. Medimos y aquí hacemos la repartición, digamos, voy a correrse para allá. Y calculamos que sean impares. Y vamos a partir colocando una de estas aquí por la mitad. Vamos a tomar el centro y vamos a poner la primera aquí en la mitad. Entonces colocamos aquí la ergollita, ¿se acuerdan que yo les dije, yo hago un primer hoyo arriba? Ahí. Y busco el eslabón central. Y coloco la primera y ahí ya después voy repartiendo hacia los lados según el gusto de cada uno. En esto no hay regla de oro. Usted puede colocarlo más juntito, más separado. Usted puede ver aquí, presentar esto. Ahí tengo el primero. Y ahí voy viendo, yo digo, cómo quiero que esto luzca. Puedo ir poniéndolo el eslabón por medio. Ahora, esta botella amarilla, yo no sé si se alcanzará a apreciar la cámara. Por un lado es más suavecita el tono y por el otro. Este es un poquito más claro y este es un poquito más intenso. Es la misma botella pero tiene tonos distintos. Entonces tomé la decisión de ir colocándolas en forma alternada. Una vuelta para un lado, me voy a saltar un eslabón y la otra la voy a poner vuelta hacia el otro lado. Entonces yo les digo, todo depende del material que uno tenga, es como va creando uno. Ahora, otro detalle, que también si ustedes gustan, yo ya hice un video en donde enseñé a hacer collares con botella y le aplicaba un poquitito de calor con la vela. También me habían preguntado esto de cómo suavizar los bordes. Además del cautín, también puede ser un poquito de calor con una vela. Incluso eso, cuando quedan como puntitas en el plástico que queda difícil de sacar y queda feíto, con la vela eso se derrite y se disimula perfectamente. Y así voy a ir, como les digo, colocando el eslabón por medio en forma alternada. Y así quedaron los collares terminados. Los voy a mostrar de más cerca. Ahora, el diseño de los aros podemos hacer diferente. Yo aquí le coloqué algunas mostacillas. Ustedes van eligiendo, ¿ves? Así. Con un vástago. Y aquí uno, ¿ves? Un tono por un lado, un tono por otro. Acá tengo este otro de los círculos pequeños. Y aquí hice un estilo de aro diferente. Coloqué la cadena. Si ustedes no han visto el video de aros en cadena, dos ideas de aros en cadena, les sugiero que lo vayan a ver. Pero aquí les voy a dejar otra idea de cómo hacer más bonito este conjunto. Si ustedes recuerdan, esta yo la hice con puros círculos pequeños. Para hacer los aretes, ocupé un círculo grande y cinco pequeños. Fui colocando dos, puse una cadena y aquí hay seis círculos. Dos círculos en cada eslabón, ¿ya? Así que vayan a ver ese video. Pero aquí les voy a dejar otra idea que se me ocurrió y me encantó, la verdad, que es con los círculos más grandes hacer el collar doble. Ahora les voy a mostrar. Este yo le coloqué acá el ganchito para poder abrirlo. Y creo que queda muy bonito si lo hacemos doble. Lo vamos a colocar ahí. Lo ponemos y este otro se lo ponemos acá. Acá podríamos a lo mejor tener dos ganchitos, pero es totalmente innecesario gastar tanta cadena. Entonces yo acá en mi exhibidor de collar lo centro, equilibro y quiero mostrarles que la cadena que va a ir más abajo es más corta. Porque no tenemos para qué gastar cadena en la parte de atrás. Entonces aquí, de acuerdo al gusto de cada uno, elige qué tan cerca o qué tan separado lo quiere dejar. ¿Ve? Lo puedo dejar bien cerquita o más abajo. Y ahí elijo dónde unirlo acá. Entonces esto igual. Aquí lo voy a hacer con una argolla. Tomo este y tomo este otro eslabón. Y así lo hago a cada lado. Y uno, los dos collares. Y la verdad es que luce muy bonito. Así, ¿ves? El ganchito que tenemos atrás es la pauta. Entonces lo ponemos a la misma altura por el otro lado. Nuevamente aquí. Le pasamos una argollita. Lo cerramos y lo unimos. ¿Ve? Aquí. Yo estas uniones las hago siempre con argollas bien duras. Por eso es que tengo que usar una pinza, dos pinzas para cerrarlo. Pero prefiero así porque de esta manera no se nos están desarmando. Ahí quedan los dos juntos. ¿Ve? Vamos a ponerlo allá. Y ahí ya ves. Ahí podemos comparar los dos. El amarillo. Que el areto está hecho con un círculo. Este otro areto lleva varios círculos. Y este que es doble. Y que además son en distinto tamaño. Ahora aquí quiero contarles otro detalle. En los círculos pequeños yo fui colocando uno por cada eslabón. Y en el círculo más grande lo puse eslabón por medio. Lo mismo que en el amarillo y acá en el verde. Otro detalle que quiero contarles. Porque esta cadena yo la compré acá en Viña del Mar. Y de hecho este collar yo ya lo he usado. Y se fijan un día de mucho calor yo transpiré. Y la cadena se manchó en la parte del cuello. Entonces también tenemos que ver eso. La calidad. Esta cadena la compré en Santiago. La pregunta frecuente. En la calle Rosa día 53. No he tenido ningún problema con ella. Así que en ese sentido. Elijamos una cadena de buena calidad. A veces por comprar algo más económico. No son de buena calidad. Aunque aquí en Viña sinceramente no me salió muy económica. Pero comprándola aquí en Viña es más cara. ¿Verdad? Así que les dejo ese datito. Compártanlo. Y envíen este video. Por lo menos a cinco contactos de WhatsApp. Quería de todas maneras ver acá. Mostrarles así. Es más fácil entender. Cómo va este collar. Y por supuesto quiero. Ahí vamos a ver el lado. Ponérmelo. Para que ustedes puedan apreciar lo puesto. Y la verdad que en lo personal me encantó. Me encantó cómo quedó. Yo les pido que lo compartan con sus contactos de WhatsApp. Si ustedes dan clic donde dice compartir. Ahí donde está la flechita. Con un clic pueden enviarlo a cinco contactos de WhatsApp. Miren que se mira bonito. Ahí hay que acomodárselo. Miren que se ve precioso. Me encantó cómo quedó. Voy a acercarme un poquito a la cámara. Para que ustedes puedan apreciar. Realmente me encantó cómo quedó. De todo mi gusto. Y el arete igual luce precioso. Realmente me encantó este conjunto. Así que si fue de utilidad para ti este video. Regálame tu manito arriba. Chao. Nos vemos en un siguiente tutorial.